Yo, esta es Traamérica, desde el Bramo hasta Magallanes levantamos bandera Hey, levanta la voz que somos uno Esto es historia y futuro, con ritmo en el corazón, Marte en acción Riguientes con botas nos quieren pisar, pero de inferas de ideas nos van a salvar Despierta mi gente, este es nuestro lugar, el árbol que somos no se va a derrumbar Hay que unir las manos pa' que no nos pensan, los pueblos que se olvidan caen en la tormenta Es tiempo de crecer, de sanar las heridas, nuestra tierra es sagrada, nuestra lucha es bendecida Los falsos profetas que vienen de Europa, nos ven pequeños pero el alma nunca se agota Somos ameos América, desde el sur hasta el norte, de indígenas y negros, aquí todos somos fuertes No somos hojas, somos raíz, llave, es nuestra tierra con valor y con fe Martí lo dijo, despierta otra vez Nos quisieron callar, pero aquí estamos, invito Esos se creen dueños con su lengua prestada, nos quieren dividir con sus leyes copiadas Pero el mestizo levanta su puño cerrado, contra el que desprecia, contra el que ha explotado Hay que unir las manos pa' que no nos pensan, los pueblos que se olvidan caen en la tormenta Ni somos país, ni somos Madrid, la tierra nos llama ese equipo a vivir Nos quieren imponer lo que nunca han sentido, pero el sol de los Andes ya nos ha protegido El hombre natural sabe luchar, con el alma del pueblo va a gobernar Somos América, desde el sur hasta el norte, de indígenas y negros, aquí todos somos fuertes No somos hojas, somos raíz, llave, es nuestra tierra con valor y con fe Martí lo dijo, despierta otra vez La república llama, se siente en la piel No más cadenas, no más arancel Sigue acecha, pero vamos a vencer Con la sangre del pueblo vamos a renacer El gobierno nace del suelo Donde crece lo nuestro, sin más perfecho Del sur somos una nación, con una historia inmensa llena de corazón Es el vino de plátano amargo, pero nuestro Si es amargo lo cambiamos, pero con lo nuestro Hay que unir las manos pa' que no nos pensan Los pueblos que se olvidan caen en la tormenta Hay razas, solo almas que buscan verdad El alma emana igual en su eternidad Que conozcan nuestra fuerza, nuestra canción Cuando despierta el gigante empieza la revolución Somos América, desde el sur hasta el norte De indígenas y negros, aquí todos somos fuertes Somos hojas, somos raíz, llave, es nuestra tierra con valor y con fe Martí lo dijo, despierta otra vez Nuestra América unida, nunca vencida Las raíces profundas nunca se olvidan Desde el pueblo alzamos nuestra voz Martí tu palabra sigue en el corazón